Música Amigas y amigos continuamos y regresamos a esta entrevista pregrabada que sostuvimos con Brian Finchert pero él es director de la oficina de asuntos consulares de la embajada de Venezuela ante Estados Unidos y le preguntamos sobre cómo ha sido la experiencia de este despacho ante el conocimiento, el análisis del ingreso de esa gran cantidad de venezolanos que por este fenómeno de éxodo de nuestros hermanos están ingresando de manera continua y sostenida con cifras impresionantes a territorio estadounidense de manera irregular veamos su respuesta Siempre que existe un anuncio positivo, bueno lamentablemente también existe gente malintencionada que aprovechan siempre un hecho real para generar una historia creíble que permita luego poder engañar a aquellas personas más vulnerables esto lo decimos porque normalmente quienes son engañados, estafados por los conocidos coyotes que bueno, son grupos de personas que básicamente juegan con la necesidad de la gente y los engañan a cambio de dinero siempre aprovechan estos anuncios para generar historias que no son ciertas por ejemplo, muchas de las personas que han ingresado por la frontera les venden una idea de un paquete turístico les dicen que es algo bastante sencillo que incluso le van a dar una visa y bueno, estas personas cuando se encuentran en esta situación en México ven que eso no es cierto muchas veces no les queda opción de manera tal que mi llamado a todo el que está viendo este programa es a que cual sea fuera la decisión que usted vaya a tomar es importante que se informe bien es importante que no haga caso a mensajes de redes o de grupos de un amigo que le envió es importante buscar las fuentes oficiales porque muchas veces hay noticias muy tristes que no queremos escuchar o hechos que no queremos saber pero lamentablemente muchas veces son esos hechos o son esas noticias tan tristes que nos han impactado a todos las que pueden hacer que un hermano venezolano lo piense dos, lo piense tres, lo piense cinco veces antes de, sin querer, puede ser muy buena su intención pero sin querer arriesgarse ellos y sus familias en una aventura que puede ser muy trágica y que nadie sabe cómo va a terminar Ahora, Brian, entendiendo que también todas estas personas que se encuentran arropadas por la posibilidad de aprobación de TPS entendiendo que hay otras que también se están en estos momentos digamos, adecuando para suministrar la solicitud ¿se ha visto algún tipo de patrón en la negación del TPS a favor de los venezolanos? Repito, en función de aclarar un poco la pregunta no de negarle la posibilidad sino de que estos TPS ante estas solicitudes hayan sido cuestionados por parte de la autoridad ¿cuáles pueden ser los motivos por los que se puede negar una solicitud de TPS? Al momento de poco más de 90.000 casos que ya han sido procesados la información que tenemos es que la tasa de negados de estos 90.000 es menor a 90 casos digo esto porque hasta el momento es menos del 1% de las personas que han aplicado los que no han sido aceptados en su TPS Ahora bien, si hemos recibido algunas preguntas o algunas inquietudes de nuestros ciudadanos de más información que a veces le han solicitado las autoridades y eso depende de cada caso la información que pueda necesitar muchas veces esos son procesos normales y lo que hay que hacer es mandar la información pero de estadísticas y de datos que tenemos hoy sabemos que de más de 90.000 casos que han sido procesados menos de 90 casos han sido rechazados por decirlo así así que bueno no sabemos cuáles son las razones concretas porque no nos dijeron por qué se rechazaron esos 90 casos pero sí sabemos que hay distintos motivos que pueden ser causas de inegibilidad por ejemplo tener un récord criminal en los Estados Unidos por ejemplo haber tenido otras deportaciones en el pasado no ser elegible para aplicar el TPS por ejemplo una persona con otra nacionalidad aplicó al TPS hay distintos motivos pero de estos 90 casos en especial no sabemos cuál Brian no podíamos culminar la entrevista en el día de hoy sin antes recordarle a nuestra audiencia si esta oficina la dirección de asuntos consulares cuenta con algún tipo de servicio para facilitar estas aclaratorias sobre todo para la solicitud del TPS entendiendo que este año se vence también la recepción de solicitudes y también entendiendo que es posible todavía no es un hecho la reasignación de fecha es decir que pueda ser modificable cuál es la manera en estos momentos de ponerse en contacto están ustedes asesorando a los venezolanos que tienen este tipo de dudas a lo largo de estos meses nosotros hemos desarrollado alianzas con distintos gobiernos locales con distintas ONGs para desarrollar capacidad de atender a nuestros hermanos venezolanos nosotros por ejemplo todos los meses y concretamente en Miami hemos tenido en alianza con la alcaldía de Miami Dade y con la oficina de nuevos americanos una clínica que ha atendido de manera gratuita a ciudadanos que están por todo el país y literalmente le ponen un abogado uno a uno y los ayudan a llenar la aplicación de hecho este mes de julio entre el 19 y el 23 vamos a tener otra clínica de estas que tenemos todos los meses y en agosto vamos a tener otra y lo digo para que quien nos está viendo pueda registrarse y además de esto nosotros 24-7 podemos ser contactados a través de nuestro email que es el centro donde nos llegan todas las inquietudes todas las preguntas todas las solicitudes de trámites consulares que se deben hacer que es importante también destacar que al día de hoy tenemos seis trámites consulares que están activos y ese email es serviciosconsulares arroba us punto embajada venezuela punto ustedes nos escriben ahí y con mucho gusto nosotros lo atendemos y le respondemos todas sus inquietudes muchísimas gracias a Brian Fincheltoff él es el director de la oficina de asuntos consulares para la embajada de venezuela ante estados unidos en relación a este asunto que nos involucra medularmente a nosotros los venezolanos quienes nos encontramos acá en estados unidos sobre todo de interés inmigratorio muchas gracias a ti por el espacio jose desde aquí les mando un fuerte abrazo y aquí estamos humildemente a su orden siempre nos aparten ya volvemos con más